Bueno, nosotros estamos participando, fuimos invitados a traer un poco a nuestros perros, en este momento tenemos una cama de cachorros que había sido abandonado en estos días. Bueno, mostrarle también un poco a la gente lo que sucede en nuestras calles, en nuestra sociedad y bueno, obviamente buscarles una familia. Estamos acá un poco con eso, con la propuesta de encontrarle casa a los que no la tienen y, obviamente, concientizar a la gente. Recién mencionabas lo que pasa en nuestras calles. ¿Qué es lo que pasa en nuestras calles en cuanto a la tenencia de mascotas? Y hay mucho desconocimiento, hay mucha falta de responsabilidad, ¿no? De encontrar todas las semanas camadas completas de cachorros. Esta última que encontramos, la encontramos con la madre, la cual había sido quemada con agua caliente, ¿sí? Porque ella andaba buscando comida, estaba en la vía pública, había parido en la vía pública, que eso ya también es muy grave, que le haya tocado parir en la vía pública y bueno, le sucedió eso. Fue agredida por una persona de nuestra sociedad y bueno, hoy ella está en rehabilitación y sus cachorros listos para la adopción. ¿Están aquí exhibidos, digamos, la gente que viene, se los puede llevar o cómo es el procedimiento? No. O sea, ellos están acá a manera de muestra, ¿sí? La persona que está interesada, nosotros le tomamos los datos, hacemos un par de preguntas básicas para lo que es una adopción responsable y en el día de mañana nosotros nos acercamos con el cachorro, con su libreta sanitaria, al domicilio de la persona a la cual solicitó ese animal. Porque por ahí es muy difícil que de acá lo lleven y nosotros podamos ver si la persona tiene su casa correctamente para recibir una mascota más, ¿no? Para un miembro más de la familia. Lo que se recaude hoy aquí parte es para hocicos de carolla. Eso tengo entendido, sí, un porcentaje del ingreso de la entrada es para hocicos.